A todos los presentes al acto de asunción de la comisario Guadalupe Fernández como jefa de la Policía de Seguridad Comunal de Salto. Guadalupe mantuvo una intachable trayectoria al frente del Comando de Prevención Rural de Salto desde el año 2018, con mucha capacidad de trabajo y compromiso para con los vecinos del sector. Agradecemos en este acto la presencia de Intendente Municipal Ricardo Alessandro, quien además ocupa interinamente el cargo de Secretario de Seguridad, Secretario General Camilo Alessandro, Comisario Inspector Coordinador de Zona Juan Cruz Acevedo, Comisario Guadalupe Fernández, Comisario Inspector Diego Verdón, Comisario Inspector Coordinador de Zona de Seguridad Rural de Chivilcoy, Oscar Luengo, Comisario Titular Estación Policía Salto Pablo Ángel Faraonio, Comisario Jefe Gat Salto Silvio Sepúlveda, Titular de la Comisaría de la Mujer, Oficial Principal Noelia Franzosi, Jueza de Paz Estela Alonso, Ayudante Fiscal Ricardo Zapata, Juez de Faltas Municipal César de Mántova, Director de Monitoreo y Control Urbano Mariano Sánchez, Director de Tránsito Daniel Coronel, Presidente Honorable Consejo Deliberante Julián Lainora, Concejales, Funcionarios y Funcionarias. A continuación, escucharemos palabras del Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. Buen día a todos y a todas. Bienvenida a Guadalupe. Gracias a todos ustedes por venir. La verdad que para esta Administración es un acto importante. Primero la primera, si no me equivoco, comisaria mujer que asume las riendas de esta Policía Comunal conjuntamente con el comisario Faraonio, con el cual espero que trabajen en conjunto. Después la despedida del comisario Verdón, con el comisario Verdón estamos muy agradecidos porque el comisario Verdón se ha preocupado por nuestro pueblo. Y después que están todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad o las que por lo menos tenemos la misión de llevar adelante las riendas de nuestro pueblo, están todos aquí. Por eso vaya mi mensaje a todos ellos. Pero yo voy a empezar a lo mejor de abajo hacia arriba. Agradeciendo primero a los inspectores municipales. Los inspectores municipales han tenido una noble tarea. han sido mancillados, han sido golpeados, han sido maltratados y siguen en la lucha. Nosotros desde aquí, Camilo tuvo alguna charla con ustedes y nosotros desde aquí le vamos a brindar todo el apoyo necesario. y agradecemos a ustedes la rapidez con que ponen en funcionamiento todo y que realmente yo me siento orgulloso y conforme de cómo trabajan. A pesar que sabemos las deficiencias que tienen y que no son todos los que querían, los que nosotros queríamos que estuvieran. agradecerle a Mariano Sánchez por su inconmensurable labor tanto en el centro de monitoreo como en la calle dando vueltas que para nosotros con la falta de policía que tenemos nos parece importante que esté en contacto permanente y ojalá lo podamos seguir haciendo porque Mariano Sánchez y su equipo realmente cumplen una labor que me parece que es importante para nuestro pueblo. Después de agradecerle a a nuestro juez de paz nuestro juez de paz actúa con la dureza necesaria perdón, nuestro juez de falta, sí la jueza de paz está ahí nuestro juez de faltas actúa con la dureza necesaria y tenemos que no dejar de actuar con la dureza necesaria porque los tiempos cada vez se vienen más difíciles y no es porque la ayudantía fiscal no trabaje porque también le estamos agradecidos a la ayudantía fiscal hemos tenido algunas charlas y estamos desesperados porque algunos de los delincuentes que están presos se escribe, se escribe, se escribe y no tenemos la solución necesaria para que puedan estar detrás de las rejas yo le diría al doctor Zapata y a su equipo que sigan trabajando como hasta ahora porque la única unión que tenemos es a fuerza de 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 empujones si cabe la palabra y a fuerza de que trabajemos todos en conjunto lo mismo que para usted jueza de paz yo creo que ustedes también la tarea que cumplen me parece que es importante muy importante sobre todo en un en un ramo que en un ramo en un lugar que antes no teníamos no teníamos acceso lo veíamos como un tabú que es toda la parte de violencia de género que ahora si bien no está controlada como la querríamos controlar y sabemos la falta de gente en todos los lugares me parece que es importante como trabajan y después a los señores concejales los señores concejales tendrían de distintos bloques me olvidé de la comisaría de la mujer que ahora la voy a nombrar porque está súper complicada súper colapsada pero bueno es la gente que tenemos hasta este momento y los señores concejales que tendrían que trabajar todos en conjunto para que el pueblo marche un poco mejor de lo que marcha que nosotros sabemos porque yo tengo los partes de todos los días ahora que estoy como Secretario de Seguridad ocasionalmente interino hasta que nombremos el nuevo Secretario de Seguridad pero los mensajes tanto de de Daniel Coronel como de de Sánchez de Mariano Sánchez son largos largos y las noches de salto se hacen interminables uno a lo mejor quisiera que no que no exista la noche para que pasen cosas que a lo mejor no tendrían que pasar me duele muchísimo eso pero agradecerle también que la veo allá en el fondo a a Silvina que lleva también los papeles y los va a tener que llevar de ahora en adelante con el esmero que tiene hasta ahora me refiero a nuestra Secretaria de Seguridad a la Secretaria de Junta de Seguridad para que las cosas o para que los distintos estamentos de la de la de la de la fuerza de seguridad tengan lo que necesiten a pesar de que no manda la provincia lo que necesita pero nosotros tenemos que hasta la última circunstancia tenemos que mandar lo que necesita cada uno de ellos y la comisaría de la mujer bueno estamos conformes comisaria pero sabemos que se lo hace peleando contra los molinos de viento pero bueno nosotros vamos a seguir trabajando pero hay dos o tres consideraciones que yo querría hacer y que yo mañana nosotros nos vamos a entrevistar si Dios quiere con el Ministro de Seguridad y le vamos a hacer lo primero que vamos a hacer vamos a pedir algún móvil más y vamos a pedir policías que realmente no tenemos policías estamos como una falta de policía que lo pedimos a todos los gobiernos pero claro cuando ven a todos los gobiernos no a todas las administraciones la pedimos en la administración anterior al Ministro Berni y lo vamos a pedir mañana si nos recibe al Ministro de Seguridad que tenemos hasta este momento vamos a ir a Puente 12 que está ahí en la UTO y ya estuvimos alguna vez ahí con Berni vamos a pedir lo que realmente se merece salto o algún policía más o por lo menos que nos dejen los policías que están hasta este momento lo que sí yo no entiendo de la policía no entiendo que mañana se lo vamos a hacer saber que claro ahí es muy fácil se va un policía se va un comisario que nosotros estamos contentos viene una comisaria que sabemos el currículum y las felicitaciones que ha sufrido Guadalupe que ha sufrido que ha recibido Guadalupe en el día de ayer y de antes de ayer porque yo estoy en el mismo grupo que ella y realmente la gente está conforme con ella pero lo que no puede ser es que un policía se va de acá se va a Verdón se fue Sánchez se fue ¿cómo se llamaba el otro? Luna era el que estaba con Sánchez Ederson Luna y después piden después piden turno son turneros ¿qué significa ser turnero? que trabajan una vez cada 48 cada 72 cada 96 una vez cada 15 días y nos quedamos sin policías valiosos porque los policías policías valiosos por una situación u otra se cansan y vienen policías que nosotros no queremos que vengan tendrán que alguna vez la policía tomar o sacan otra cosa que yo no sé si es tan fácil la policía sacar carpeta médica sacan carpeta médica y nos quedamos sin policía nos quedamos sin gente valiosa sin gente que se preocupe por el pueblo y el pueblo está a la deriva tal es así que está tan a la deriva a veces o ha estado a la deriva que nosotros tenemos nuestra fuerza propia no fuerza de choque pero sí fuerza propia para recorrer el pueblo porque si no recorremos el pueblo como lo recorremos la policía sola no da abasto no puede trabajar como tendría que trabajar así que yo no sé por qué hace la policía Acevedo a lo mejor que es nuevo Juan Cruz Acevedo y es vecino de nuestro pueblo y que mucho le agradezco que esté presente a pesar de ser el regional tendrá que darnos una mano para tener más policía para que los policías que están se queden nosotros con Faragonio que a lo mejor se querrá ir vamos a ver si se va eso lo vamos a discutir porque nosotros queremos que Faragonio se quede un tiempo más porque si no Faragonio se va Verdón se va queda Guadalupe sola no sé quién nos van a mandar al lado de Guadalupe y no vamos a poder trabajar así se nos complica cualquier cantidad se le complica a la fuerza de seguridad se le complica a nuestra gente y se le complica tanto a la jueza de paz a la jueza de falta o a la ayudantía fiscal y seguimos anotando y seguimos anotando a pesar de la poca celeridad lo habíamos charlado esto con con el ayudante fiscal se nos complica notablemente es decir que a veces no sabemos cómo actuar o creemos que el problema de seguridad es un problema que a pesar de que lo tienen todos no puede ser que por ejemplo ayer me pase un parte de un delincuente famoso un salto que estaba haciendo lo habían largado después de tres meses estaba haciendo dedo en Carmen de Areco para volver a salto esa persona viene a salto pero no viene a salto en son de paz o en son de querer redimirse con la sociedad lo largan otros que no podemos otros que lo tenemos filmado robando una botella de boca vendiendo una botella de boca en tres mil pesos para para adogarse que lo tenemos que estamos esperando su orden de detención otro que tiene orden de captura que no lo podemos no tiene orden de captura si quieren dar los nombres pero no me conviene dar los nombres o no sé si no me conviene dar los nombres lo estamos esperando con orden de captura coronel si tiene orden de captura lo estamos esperando este Salazar si no me equivoco que ayer vino hizo dedo acá en Carmen de Areco y viene para salto tenemos toda esa banda de chicos que roban y roban permanentemente que son siempre los mismos estamos esperando estamos esperando hasta el día de hoy que lo detengan a mi niño tengo grabado acá en mi celular robando ahí en el ¿cómo se llama? no digo el comercio bueno no digo el comercio pero robando una botella de boca claro la botella de boca valdrá 10, 15, 20 mil pesos la venden la andaba ofreciendo en otro local a 3.500 pesos para comprar droga y ese lo tenemos súper súper este menino lo tenemos pero súper ranqueado como que tiene que estar en la cárcel y no está ninguno de ellos en la cárcel y siguen robando y siguen perjudicando y siguen molestando a los vecinos y nosotros estamos como monigote acá y es una preocupación esa es una preocupación esa es una preocupación que nosotros no tengamos siempre que la que la que la policía bueno Guadalupe ha durado ha estado cinco años al mando de la patrulla rural y bueno ahora le toca una difícil tarea porque estaba para estar en la comunal pero bueno nosotros creemos que la nosotros tenemos cosas que ajustar tenemos muchas deficiencias no tenemos los sueldos que tendríamos que tener no tendríamos los sueldos que tendríamos que tener a pesar de que la paritaria dio un 150% de aumento pero nosotros tenemos la intención de hacer las cosas de la mejor manera posible y trabajamos todo el día pero supongo que nos van a tener que dar una mano las autoridades provinciales porque si no esto se va a complicar cada vez más más con un gobierno nacional que no le da pelota a nada porque no le da pelota a nada no ha mandado el incentivo docente bueno miles de cosas que están pasando en este momento ha cortado todas las obras cientos de cosas ha cortado todas las obras ha cortado medicamentos ha cortado medicamentos ha cortado alimentos 20 millones de pesos en alimentos ha cortado no tenemos medicamentos tampoco la gente viene a pedir medicamentos del plan remediar que era algo fantástico especialmente para los que menos tienen y por supuesto tienen los jubilados como como si fueran como si fueran de trapo jubilados y algunos más porque los sueldos en este momento no alcanzan para nada así que no sabemos cómo va a terminar esto nosotros le vamos a seguir poniendo el pecho y vamos a seguir trabajando para que esto funcione yo no sé hasta cuándo va a funcionar porque no hay ninguna solución hasta el momento entra el presidente entra con un artista entra en dimes y diretes y yo creo no sé si lo hace para distraer o lo hace porque no funciona tiene una improvisación total una improvisación total con todo lo que es con todo lo que es las cosas del quehacer doméstico de cada uno de los de los estamentos de nuestro pueblo de las instituciones jubilaciones que jubilaciones independientes de abogados no sé la caja de jubilados la caja de veterinario las jubilaciones son 148 mil pesos quien va a vivir con 148 mil pesos y esto sigue así a pesar de que la caja es independiente pero ni hablar de las jubilaciones de aquellos que menos tienen que están en la mínima que hoy están haciendo cola desde muy temprano para adquirir la sube que no sé cómo van a hacer para pagar ese pasaje cómo van a hacer para pagar esa electricidad cómo van a hacer para comer y es una crítica veraz que está viviendo el pueblo de Salto el pueblo argentino el pueblo lo votó y nosotros vamos a aceptar lo que votó el pueblo pero yo creo que van a tener que dar un golpe de timón importante porque sí la inflación la van a bajar pero a costa de qué van a bajar la inflación a costa de la recesión total que estamos viviendo así que bueno con toda esta pequeña locución que hago le deseo a Guadalupe lo mejor le deseo a Verdón lo mejor y decirle tanto a nuestra columna vertebral que son monitoreo y y trae los inspectores de tránsito que sigan trabajando nosotros lo vamos a repaldar vamos a hacer la denuncia necesaria yo sé que han sufrido dos agresiones violentas en los últimos tiempos más alguna que habían sufrido anteriormente y no es porque no trabajen pero evidentemente la situación yo el otro día estuve también a las 3 de la mañana cuando alargaron la carrera de moto que largan los chicos 31 moto conté largaron en la 191 ¿quién los va a parar? ¿cómo los vamos a correr? se nos mata un chico ¿y qué hacemos? ¿de qué nos disfrazamos? 31 moto había moto había dos o tres motos sin luces había motos de chicas también corriendo es todo una van los inspectores los corren se disuelven vuelven van vuelven se disuelven se disuelven es decir que la situación tiende a no mejorarse sino a empeorarse yo les agradezco que estén presentes digo todo esto porque todo esto es preocupante y los delincuentes que están sueltos es preocupante para la comunidad es preocupante para la comunidad este menino tiene que estar tras las rejas tiene que estar tras las rejas que es uno de los principales que roba con una adicción tremenda roba cualquier cosa ofreciendo las cosas a un precio irrisorio ni hablar de los otros este que vino Salazar creo que es el que vino ayer bueno ya lo tenemos en Salto nuevamente que Dios ayuda al pueblo de Salto que Dios ayuda al pueblo de Salto pero nosotros en lo que podamos no importa las críticas que salgan después en Instagram en Facebook yo no tengo Facebook pero no me importa nosotros vamos a ir para adelante le pido lo mismo al juez de paz le pido lo mismo al ayudante de Fascal le pido lo mismo a la jueza de paz le pido lo mismo al jefe al director de tránsito le pido lo mismo a nuestro director de monitoreo y le pido lo mismo por supuesto a los uniformados que están acá sobre todo nosotros hemos traído con mucho esfuerzo el GAT lo hemos traído con mucha fuerza la relación es magnífica le pido a Sepúlveda que nos dé una mano en la medida de las posibilidades para que tengamos el pueblo de la mejor manera posible así que este mensaje más que un mensaje fue un lacónico un lacónico quejas de lo que está pasando y manifestarle la preocupación que tiene este intendente no solamente nuestro intendente nuestro jefe de gabinete y todos los que están acá así que le espera a Guadalupe y a Faragonio una tarea bastante bastante importante le deseo lo mejor al comisario Verdón le deseo lo mejor también y bueno y nos encontraremos en en la lucha dentro de un rato a lo mejor va a venir a saludar el el comisario al cual nosotros mucho apreciamos Miguel Paulini Miguel Paulini va a venir a saludar y va a venir a charlar algunos temas que son de importancia para nuestro pueblo también y bueno seguimos trabajando así que muchas gracias por escucharme en este en estas quejas así que no es un día que me sonríe mucho la vida porque cada vez que me largan me largan un preso que me largan un preso es como una apuñalada que me pegan y lo siguen largando ¿no? lo siguen largando y decirle a la justicia que actúe con la celeridad necesaria gracias Zapata porque yo sé por ahí me embronco un poquito y vos sos un poquito el banco de descarga pero tendría que ir más arriba también y la justicia mi hija trabaja en la justicia también yo sé que la justicia tiene sus tiempos y lo respeto y le pido al juez de falta que actúe con la severidad que está actuando hasta ahora y con la celeridad necesaria para que nosotros podamos marchar de la mejor manera posible gracias a todos ustedes por venir gracias a los comisarios y a las personas les deseo suerte nuevamente perdón gracias Espólveda gracias Faraonio gracias comisaria gracias Juan Cruz transmitirle al superintendente gracias a la patrulla rural gracias por el por el buen trato que hemos tenido siempre y a vos Guadalupe a partir de hoy quedas a cargo de la policía comunal te deseo mucha suerte gracias